Por definirse el campeonato, la superfinal que denominó Liga Santa Ficina entre los campeones de reserva de la apertura Banco Provincial y de clausura Ciclón Norte de Cayetá, igualaron 0 a 0 desde los 12 pasos se va a definir Brian Batistella frente a la pelota, la primera ejecución para Banco Ulises Monzón está en el arco dando las indicaciones de Mian Carnevale Batistella toma corta carrera a los saltitos Monzón Pita, gol de Banco, Brian Batistella pone Banco 1, Ciclón Norte de 0 Viene Enzo González ahora, por parte de Ciclón Norte Acomodando la pelota, bastante maltratada esta área Carnevale dando las indicaciones al arquero Que en este caso es Giraudo, se produce la variante Viene el remate, Amaragón Se tiró hacia su derecha el arquero Giraudo, hacia su izquierda Fue el remate, 1 a 1 Se viene el capitán ahora, Diego Facio Cazaca número 5 en Banco Monzón, brazos enjarla en su cintura Recto A la carrera, Facio Ahí está, Facio Por encima del travesaño La serie sigue 1 a 1 Pero con dos penales ejecutados por Banco Y ahora por el segundo ciclón Manuel Lencina No tiene apuros de número 9 Acomoda la pelota Giraudo a los saltitos en su lugar Lencina que le pega Gol De Ciclón Norte Que ahora se pone 2 a 1 Soda puso el 2 a 2 para Banco Lamentablemente un inconveniente técnico No lo pudimos filmar Pero ahora sí, estamos nuevamente Diego Martínez por el lado de Ciclón Norte Martínez toma carrera Frontal la pelota Ahí va el derechazo Atajó Giraudo Atajó Giraudo Giraudo se quedó con el remate Y ahora la posibilidad de Banco De empacar la serie Agustín Albordos ahora Va a agustín Albordos Gol De Banco Gol de Banco Que se pone arriba del marcador Mateo Monzón ahora Por el lado de Ciclón Norte Acomoda Mateo Monzón la pelota 3-2 Gana Banco Provincial La oportunidad de empatar Para Ciclón Norte Cuarto tiro Desde el punto penal Viene la orden de Ciclón Norte Gol De Ciclón Norte Que iguala la serie 3-3 Último penal de la serie de 5 Maximiliano Plutino Uno de los goleadores Que tiene la reserva Bancaria Acomoda la pelota Afirma la tierra junto A la misma Da la orden Carnevale Ahí va Plutino Con suspenso Gol de Plutino Que se pone en ventaja Ahora Banco Y toda la obligación Para Giraudo Para atajarlo Para Maximiliano Ponce Para convertir Por un lado Ciclón Norte Maximiliano Ponce Para ejecutarlo Atajó Giraudo Atajó Giraudo Banco Provincial Supercampeón Campeón de la superfinal De reserva En definición por penales Venció a Ciclón Norte Posizando el centílón Ganó Con los terrorismos Del seguro Venció a Ciclón Con los terrorismos Pañomo Con losı Son Y Con losina Con losinação Venció a Ciclón Provincial Maragot Official Gracias.